Mila, 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 mola Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en el colchón Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en el colchón Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en el colchón Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en el colchón Uno se cayó y se hizo un chichón Un monito saltaba en la cama Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monito saltando en el colchón No más monitos saltando en el colchón No más monitos saltando en el colchón Si te ha gustado esta canción dale a like Y suscríbete a mi canal para disfrutar de un contenido infantil de calidad Puedes encontrarme también en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook ¡Gracias por ver el video!